Música Yo pertenezco al clandio, me escondo dueña Yo soy de vez que la alma siempre empeña Por ti mujer bendita yo sería capaz de echarme al precipicio Que bien vale la pena soportar por el fin Porque en el sacrificio yo soy pájaro con alas de papel Si no siento el alma a tu querer A mi puede faltar un trago y agua fresca, espalda en el desierto Pero creo que falta el tocador, tu amor Porque soy hombre muerto Y un hombre sin su grama es un barco sin mundo Contigo yo me siento el dueño de este mundo Yo soy de ese montón que acepta ante un pura y el juez un compromiso Pero pa' que les miento yo nunca he sido un santo, he sido el más porverso Pero con tu cariño soy un hombre pleno, vivo y santo y perecho Pero partido en el alma con quien no sé Que el triunfo ya lo tengo asegurado Yo soy de aquellos hombres que antes de tratar se pierde la batalla Pero antes de una mujer que llora frente a mí Yo le pierdo la batalla Un hombre sin su grama es un barco sin mundo Por ti no yo me siento el dueño de este mundo Por eso yo le pido a Dios en él Que me haga realidad mi humilde sueño Que el tiempo que me queda pueda lograr cumplir solitos mis santos Y el día que yo me muera sea tu mano salta Concibe mi sopa Un hombre sin su grama es un barco sin mundo Contigo yo me siento el rey del pueblo del mundo